¡Suscríbete! Esto es un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander. A continuación, nuestros titulares. Continúa la búsqueda. Gobierno departamental atento a la búsqueda del líder comunal Henry Pérez, desaparecido hace cinco meses. Condiciones de logística impidieron visita del gobernador a reunión comunal en el Tarra. Instituto Departamental de Salud suministra medicamentos a con nacionales y venezolanos en Puente Internacional ante escasez de medicina. En Pamplona, habitantes acudieron a masiva jornada de salud para prevenir enfermedades de alto riesgo. Población de Silos Toledo y Gramalote también fue atendida por especialistas. La meta es cubrir todo el departamento. Tras cinco meses de la desaparición del líder comunal Henry Pérez desde el 26 de enero, el gobierno departamental anunció que continuará los planes de búsqueda junto a las autoridades competentes. Desde el pasado 26 de enero no se conocen noticias sobre el paradero del líder comunal del corregimiento Lagabarra en Tibú, norte de Santander, Henry Pérez, de 47 años de edad. Desde ese momento y hasta la fecha, el gobierno departamental ha adelantado tareas de monitoreo que permita el pronto regreso del dirigente comunitario. Bueno, se viene adelantando todo el mecanismo de búsqueda urgente desde el primer momento que se conoció de la desaparición de Henry. Hay generales a cargo de la tarea de búsqueda. De la misma manera, nosotros desde la gobernación estamos monitoreando y acompañando. Y la consigna es no hay que bajar la guardia, hay que seguir buscando a Henry Pérez y hay que tener noticias prontas. Es lo que nosotros esperamos. Yebrail Adat Linero, secretario del gobierno departamental, extendió el llamado a la comunidad y a la fuerza pública para que no cesen las actividades de búsqueda y se conozcan pronto noticias de su desaparición. Hacemos un llamado, primero a no perder de la conciencia colectiva la memoria de Henry Pérez. Tenemos que lograr que Henry Pérez regrese sano y salvo. Y de la misma manera, hacer un llamado a la fuerza pública para no bajar la guardia, no cesar en las actividades de búsqueda de Henry Pérez y no escatimar esfuerzos para lograr su aparición rápidamente. El jefe de este despacho también aseguró que el trabajo será articulado. Policía, Ejército Nacional, Fiscalía General de la Nación y gobierno departamental para que no se sigan presentando hechos de esta índole en Norte de Santander. Las autoridades departamentales en las próximas horas fijarán unas fechas para la gran concentración de líderes campesinos y comunidad en general del municipio de El Tarra con el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, tras no ejecutarse la logística prevista para hoy al no contar con una aeronave del Ejército Nacional que garantice su desplazamiento y seguridad hasta la zona del Catatumbo. William Villamizar Laguado siempre ha estado atento ante las solicitudes de la población catatundera. Muy bien, con una unidad móvil para la entrega de medicamentos, el Instituto Departamental de Salud está brindando atención humanitaria a los venezolanos que requieren medicina y cruzaban la frontera para buscarla. La unidad está ubicada en el Puente Simón Bolívar. Cerca de 400 venezolanos que ingresaban a diario por los puentes internacionales al país por Ureña y San Antonio en busca de medicamentos tendrán ahora la facilidad de comprar la medicina sin tener que ingresar al país gracias a la labor humanitaria del Instituto Departamental de Salud con la instalación de un dispensador móvil de medicamentos en el Puente Simón Bolívar. Se va a brindar un apoyo a los hermanos venezolanos en el sentido de que tengan la posibilidad de tener los medicamentos necesarios y suficientes para la atención en salud, ya que en Venezuela en este momento no cuenta con esta situación. Los venezolanos agradecieron la oportunidad expresando que actualmente escasean medicamentos para enfermedades crónicas y obtenerlos con esta facilidad garantiza la salud de los pacientes. La atención en el Puente inicia a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 pm de lunes a viernes. En este momento acabo de pasar por las droguerías en Venezuela y no hay ningún tipo de antihipertensivo, no hay ningún tipo de analgésico, o sea, no hay ningún tipo de medicamento a ningún precio. Los felicito, los apoyo, me parece que es una idea bastante factible, va a ser una gran ayuda para los venezolanos porque también el paso a veces le genera un gasto también adicional. Pues mi mamá es paciente renal, ella tiene que inyectarse nitroproyectina para la hemoglobina, ¿ves? Si ella no se lo inyecta, la hemoglobina le sigue bajando y como ves en Venezuela no hay medicamento. Muy bueno que instalen ese dispensario porque así uno puede comprar los medicamentos más rápido y es bien para todos los venezolanos que no conseguimos las medicinas acá. Asimismo, el Instituto Departamental de Salud estudia la posibilidad de brindar atención médica en esta unidad móvil. El gobierno departamental atiende la situación que se presentan los municipios de Teorama, San Calixto, Convención y la provincia de Ocaña en busca de una solución para las instituciones educativas a fin de garantizar el normal desarrollo de la jornada académica. Gobernación atenderá solicitud de los alcaldes de los municipios de San Calixto, Teorama, Convención y la provincia de Ocaña para evaluar el estado de algunas de las instituciones que presentan problemas con los servicios públicos a fin de buscar una solución pronta que garantice el normal desarrollo de las actividades académicas. Es que ellos presentaran un acuerdo de pago con la empresa EPM para poder iniciar a pagar esa deuda, deuda que viene de hace años atrás desde que empezó a asumir las alcaldías los servicios de energía eléctrica. En estos sectores la gobernación ha hecho un especial esfuerzo por lograr los niveles de cobertura, asimismo estar atenta para brindar condiciones óptimas para el acceso a la educación de los estudiantes. Esperemos que se logre hacer una gestión eficiente en este sentido y podamos evitar traumatismos como ese de que no estén sin electricidad nuestros colegios. Se espera que se llegue a un acuerdo entre alcaldías y gobernación lo antes posible para que no afecte la población estudiantil de cara al regreso a clases. Habitantes de los barrios Cristo Rey y Simón Bolívar del municipio de Pamplona se beneficiaron con la jornada de prevención de enfermedades de alto riesgo por medio de chequeos médicos al adulto mayor y vacunación a la primera infancia ofrecida por el Instituto Departamental de Salud. Otras ocho veredas de la ciudad mitrada también resultaron favorecidas. La comunidad pamplonesa respondió al llamado de la Gobernación de Norte de Santander a través de la red de gestores sociales, participando masivamente de las jornadas de valoración odontológicas y de vacunación que llegaron hasta sus barrios. Primero que todo agradecerle a la Gobernación de Norte de Santander con un norte productivo y a la doctora Cecilia Soler de Villamizar que hacen posible estas grandes jornadas de salud. Ayer estuvimos en lo que fue el corregimiento de San Miguel que reúne nueve veredas de nuestro municipio, hicimos atención en salud oral, los niños estuvieron en su barniz de flúor, medicina general, la aplicación de la vacunación para todo lo que es adulto mayor, los mayores de 60 años. Agradecidos y satisfechos se mostraron los beneficiarios de esta campaña, al tiempo que aseguraron que hace muchos años la institucionalidad no llegaba a su territorio. Hoy William Villamizar de la mano de Cecilia Soler lo hace en realidad. En especial ellos los dos, porque son una pareja muy linda y se preocupan mucho por la comunidad de la ciudad de Pamplona. Y la doctora es muy linda, felicitaciones si me está viendo ahorita, ¿no doctora? Otras campañas para evitar el cáncer de mama y cerviz se adelantan en el resto del territorio norte santandereano. Y es que estas jornadas de consulta de medicina general, odontología, vacunación, nutrición y citologías, se extendieron durante este fin de semana a los municipios de Toledo, Gramalote y Silos, donde fueron vacunados 121 niños y se practicaron 88 citologías, al tiempo que se ofrecieron tratamientos de fluorización oral. La meta es vacunar a más de 200.000 menores de edad en estas localidades y el resto de norte de Santander. Cabe resaltar que las zonas donde más impacto se ha tenido con esta herramienta de salud y vida son el Catatumbo, la provincia de Ocaña y Pamplona. Y con esto llegamos al final de un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra plataforma web www.nortedesantander.gov.co Nos vemos mañana con más información. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!